María Navidad de Jesús Rayas Ochoa deberá elegir si continúa como directora de Planeación, Presupuestación y Control Educativo o toma protesta como dirigente del sector priista Movimiento Territorial. Judith Guerrero López, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, explicó que en el momento en que se registró Rayas Ochoa como aspirante a Movimiento Territorial, no estaba obligada a dejar el cargo que ocupa la Secretaría de Educación de Zacatecas porque solo era un aspirante, pero en el momento que se emite un dictamen, un registro único y la posibilidad de asumir esta responsabilidad, una vez que ya están las condiciones de la toma de protesta, pues debe tomar una decisión, explicó Guerrero López. Incluso advirtió que ya debe tomar esta determinación, lo que implicaría necesariamente que debe dejar el cargo en la CEDUSAC. Agregó que esta separación al cargo directivo que ocupa en la CEDUSAC no tiene por qué solicitarlo la dirigencia estatal del partido, o las cuestiones estatutarias, así lo marcan, cualquiera puede aspirar a una posición que la asuma o no ya es responsabilidad del órgano que convoca, en este caso de el Movimiento Territorial y de las condiciones para otorgar. La secretaria general del PRI en Zacatecas reiteró que será en el momento de la toma de protesta cuando María Navidad de Jesús Reyes Ochoa debe definir su posición al respecto, es decir, si continúa como dirigente del Movimiento Territorial o como directiva de la CEDUSAC. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión. Gracias.